Es el morro, Spooky, vengan para el sueño, el Spooky, el morro, Spooky, a la placa, a la sed y a la gana, la camión, es a Vicky, 100%, con elino es el morro de cinco, ahí está el famoso Spooky con la bandapez la que Arónimo Larga es el alma, Se ha cogido Caneca, nos acompaña, dice yo que digo que hay que haber un equipo de tonos, se ha cogido Caneca, para el Stony, López, Luma, Panicón, en las canciones, por ejemplo, en las callas, 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 y dice para ti, lo que voy a hacer, para el partido, para el partido, para el partido, para el pueblo, de los presidentes, los difновarios, y centenas, un club enquanto y festegets, dice, te queremos, para la única mesa, por eso, no nos interesa, somos 15 hermanos detrás de nuestra mesa, dos maño, por lo que hay que esto hacia acá, en tanto, río, del gapuro que vaya a ch para el peso, definitivamente, para la gente de Guerrero, todos los cursos de Guerrero. Para la banda, el globo. Ahí va. Y se pica la vida de Rubi. Para el espacio real, el espacio es un buen partido. Para ayuda a poderla. Para la banda. Se acogió el campeón, el compañero mexicano. Para la banda, para el fiel y a todos los motines. Desde el cueste, al pueblo, el perro, el chorro y el chorro. Por la pista de vida, amigos y otros. Ahí está la comunidad, la comunidad, la comunidad. Ahí está. Vamos allá. Y se presentan las señoras de Carlos Vélez. En la noche, anunciadas en llegada con los ritos los manos. Venga para, con el value buen señor. Venga. Al Roquero Payaso. ese es el equipo de piste para esto venga para el 13 de pinto al gran el otro el pueblo al bancho de entorno para la quinta venida llegó el dinero al cholo echando el motivo y se acabaron al negro y para eso ahora los niños se acuerdan de acá ese es el chilea el chilea ha estado vinculpando los chiles ha estado vinculpando los chiles ha estado vinculpando y se me pierde la mierda que fue en el año de 60 y 40 y los manos al baño a la coche y la corte el caballo al cuerpo y la carca venga para el títere el balli al bancho ángel y el citato el pan y el pesto a Julio Pozo y la corte al bancho y la corte al bancho al bancho al bancho la canzone Llegaron, otro de los malos, Papa Guerrero, uno comisario de la tierra de café, el padre y todos los malditos en la cuna ya, que se nos quedó suave, 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 que se nos quedó suave без de 45 años con suave. Con esta época y suave estrés estén quien llegase produciendo la gran esmeral Kapi y Estoy volviendo a trabajar y con energía de pollo Yarbrero, las mujeres vencible, las mujeres ven ven a trabajar Esta noche con Margo y Baza, la distancia del jugador, dice porque somos, porque no somos cachudos. Somos dos bichudos callejeros, ahora tú lo puedes ver. Eso empieza, al revés, leo para el suelo, al río y al cachorro. Hoy lo pido, nosotros quieren acны, acá vamos a dedicar con el reto. da Rio y al apacheo pedazaking. Sacan el reto. Vamos imaginar que busco recursos, unaADA en la primera barraoula, ahora con el muro y ahora compo. «Hero para los zanditos, aquí ellos juntos», «Prowegia». «Desimedio para los zanditos, aquí ellos juntos», «Prowegia», «Prowegia», «Know»?, «¿Owen», «¿Owen»?, «¿Buenas»?, «¿Por qué el Hierondas?, «Owen». «Y para el Dimey y al Sosaolda », «Te lo pescamos», «Alrio», «Eleondas» a «Los Valdeen», «Para el Dimey», «Para el Dimey», «Falteplan», «Para el Dimey», «Valdeo», «Para el Dimey», «Para el Dimey», «Para el Dimey», «Para el Dimey» Camila mexicana, para lujo, de guerra, niños, manos, 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 baila. A ese disco muy cafetero, ese es el mamá bailo, ese Felipe, que viene a Ponce, baila cosa, baila cosa. A ese disco muy cafetero, ese es el demise del rojo, los significantes vivas de no ser las mio manos. Topa, que menos, aguanta, que hilo, una blu patilla mexicana. Parzupi, el rato del queso peche sapo, ese que viene a Ponce, baila cosa, un cocho recuerdo. Se debe resultar una brilla. ¡Va allá! Es que bonito, así consigo ver, eh, 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 ahí está Sandra, es de Sandra, y eh, esta vida solidaria lo consigo, y si hay veces reconocemos su rama, la reina por su volana, somos formados de la cara 2, y los cabos, pega para toda la bala, son chasar, son dos al 2, 1, 6, 7, 2, 5, 2, hola a la tierra y la pez en la historia, hola a la bala más perrona, lo dice el vero, vero, son y malo, para el espalete, es títer, para atrás, para aquí, no, el que menos malo, el pancho, el chimorra, ese veneno, para el chile, para el fleco, vinímosla, que viene franca, finca, la mánisla, con el puerto de la mañana, venga para, ese pasa el pueblo, cabbalo, con la laja, el pueblo lo chulito, tímino, venga para el cargarito, chélicito, ese pareji, toda la nueva familia mexicana, eseti, crédito, con la deswegen, Se llama Chimichim, vamos a ver acá. Y se matamos en la pared de nueve. Los pasamos en su zapato, caminando en quinta avenida. En un barrio, los corre. Son monitos perros y de brosa. Y se matamos en su zapato. Pantino, recharge. Y se mató en cada y fuerte. Y se mató en su zapato. Tango, busca en la tienda de chiste. Y se mató en su zapato. Y se mató en brazo. Y pepando en la sangre de Lugritorio. ¡Garga! Y si ya venimos, ya llegamos, somos en dos manos, sacamos la fleca, para Stony, hay un palante para el Viva, y con tres pesos para el Viva, hoy y el Chivo, venga toda la bola de la 5ª avenida, con San Juan, hasta el tiempo de Jemes, hasta para el Viva y el Chaco, los niños todos son muy malos, ¡Venga! ¡Eso es lo! ¡Oh, no! ¡Véchenle! Ahí está la señora Lila, ya no se acompaña. La señora Lila, ¿dónde está la señora Lila? Dice que adiós patilleros, son los dos, a veces en la historia, sonados, en la 4-2, 1-5-2, 1-6-7, para el Viva, para el Viva, para el Viva, para el Camino de Lila, para el Camino de Lila, ¡Pasasiano! ¡Venga para el Chico, el Chico, no! ¡Venga para el pobre Chivo, para el Chivo! La mañaza es un lado Sony, Penny, Aldo, la mañaza, pero Vicky, quiero decirte para Vicky Camas, Vicky, para el Dís, es un reto a ver Vicky, te pica a tres, muy agradecíles para Vicky, para tres, pero para el Vicky Camas, 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 Vicky Cam Maradilla, 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 Diana, Evelyn, Aldi, él era los amores para Danas, Maradilla, Natia, Nati, Nati, Maradilla, 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 Naniyesis, hoy contigo María. Y selección higilados, empiezan los estudiantes del éxito siempre les presentamos Y favoritos, Somak Alemán, el mandí Title eneroani, M series 3, El partido llega a la cruz de J.J.C. Venga, que sopla. Tres seis. Venga, para el mes. Para... Que cuide, para la turina. El soli. Para el turismo. El chino. Venga, para el superiore. El club. El zapato. En el norte. Venga. 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 El segundo. Es el título. Múndica. Múndica esta noche. Ahí está la fani. Ahí está la fani. Está fani. Ahí está fani. Unas expresiones. Unas expresiones. Dices lo dice el dinamagre por de su vida. El caude. Gerardo. Gira. Bati, patin, los coles de comida. El partido en prémio para el carrerón. En la ingla. ¡Eso! ¡Vamos a bailar porque vamos a grabar nuevamente más con las cámaras de Licha TV! Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. El fan de Julián, miren el sonido pirata. Ahí están las cámaras de Licha TV que van a estar grabando este gran evento el día de hoy. Para todos y cada uno de ustedes. En esa bonita fiesta. En ese bonito programa desde León, Guanajuato, sonido pirata. El día de hoy ahí sale. Vamos a dar la bienvenida a la buena amiga Sandra que nos acompaña. Que está con nosotros que viene acompañándonos. A ver, mediometro, que se enfrente el cerro de ese lado, Chucho. De ese lado que se venga a bailar mediometro la pequeña Nicole. Ya llegó, ya llegó mi Ray. Te me pierdes como el cuchillo de la cocina, Ray. A ver, mediometro, mediometro de ese lado. Denle chance a que se suban a mandar sus saludos. Por favor, vamos a pedirle por favor que les den chancita que se suban a mandar sus saluditos. Ellos pagaron un boleto. Tienen derecho a mandar sus saluditos. Vamos a pedirle por favor a los amigos de seguridad que nos den la chancita. La oportunidad que se suban a bailar por favor de ese lado. Ahí, mediometro. Poneando el mediometro. Poneando el mediometro. Poneando el mediometro. Que se enfrente el cerro, mediometro. A ver, mis amigos. Queremos que toda la banda se alucine. Vamos a empezar a bailar de ese león-gueracuento, sonido pirata. Con la mano arriba. Todo el mundo arriba. Con la mano arriba. Allá mi Richard. ¿Onde anda Richard? Allá, papasito, las manos allá arriba, mirá. Viene, 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 para toda la bandera, cumbia, mera, solidera. Con el va, ta, 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 ta. Andale, menú metro. Ávito, señores. Queremos pl facets, manos, ahorita, señores. Desde Brooklyn a Bayón. Toda la bandera, cumbia, mera, solidera. José Grifón, condocina, brigo todos los manitos. Puro niño malo, puro niño malo El perro, el chaco y el miki Y cubia para el bebé, que vaya bien y claro Así lo voy a dar, que los con el mosco Ya llegó el camarón, señores Chaparro, el patrón, el porado, el ñoño El chaco y el patrón, el chaco y la muñeca Ándale, gemelo, allá las rocas El oso, el chaco y el teto Vayan, vaca, vayan, vaca Todo el mundo arriba, señores, manos arriba Ándale, melómetro Ándale, melómetro Onde anda la pequeña Nicón, señores Queremos que baile la pequeña Nicón A ver, melómetro Vamos a poner el sabor Ya nos acompaña, ahorita que hay un escopeta Vamos a ver, güey, desde el ritmo, vamos a 30 Son los segundos Uno, seis, siete Uno, cinco, dos Ola, TNB Ándale, seleccione a los trenes Tienes el de resuelta Ya lo dice, pero menos, Soni Soni, malo, es fan Es fan, es cara El ritmo y el gemelo Y copia para el banco Que vale la cigarra Mi dedo, el chino es lindo El flaco y tímido Para J, Jerry Para flaca, y para Vicky Para Tania Ándale, hermano, camarón Para el chaco, el chaco El flaco y el tímido Venga, para el carajo y el famoso, Jerry Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y hay un poco tiempo, con la banda del progreso arriba Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver 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 Vamos a ver